Me gustaría proponer el brindis Zen me sacó de las calles El nuevo tiene que pelear con el jefe, todos apuestan ¿Y si no peleo? Entonces te golpeamos y no te reconocerá ni tu madre ¿Quién de todos ustedes me va a ayudar? ¡Otoyú! ¡Eh, yo! ¡Ayúdala! ¡Sí, señor! Oye, lo siento mucho Vine lo más rápido posible No, no te enfades No quiero verte Te saldrán arrugas A Dios te tenemos respeto A ti solo te tenemos miedo